Bueno, hoy estamos en Suances, paella de los locos. Vamos a adquirir una tabla de corcho y vamos a sufrir todo el día con ella. La tabla es esta. Una A. Modelo GZ. Gono hizo bizarreta. Es una 5,9. 32 litros. Cola. PIS. Súbalo. Y nada. Vamos pa'l agua. A ver qué tal. Si el objetivo es un tubo y un aéreo. Bueno, esta es la elegida. Todo el día alquilada. Me voy a dejar 76 de fondo, vamos. Oye, era un audio. ¿Qué es? ¿Qué suave? Joder, me sobran 45 minutos de una taza. ¿Cada vez que me tiráis? ¿Me estarían con la red? Sí, sí. Bueno, espero que te guste el modelo con el pizarre. Estaba increíble. Es con la tabla para surfear normal. Pero está prohibido hacer aéreos. Está prohibido hacer aéreos radicales. Vale. ¿Y tubos? No, no sé problema. Menos de un metro, ¿no? De menos de un metro. De verdad, pero no. Bueno, ya la jefa ha hablado. Así que no va a haber aéreos en este vídeo. Yosian, Yosian, Yosian. Yosian, local de los locos. Charratán. Y comediante. Yosian, local de los locos. Yosian, local de los locos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ya acabo de ir a pedir trabajo a mis primas dando cursillos y lo va a hablar con su sucia. Y a ver si me cogen para dar cursillos y poder ir a los QB6. Esos son muy caros. Y a ver si me cogen para dar cursillos y lo va a hablar con sucia. Bueno, segundo baño del día con corchopan. Bien, bastante mejores las olas, bastante mejor yo, bastante mejor la tabla. Nada, por fin he conseguido surfear con un corchopan. Y nada, ahora coger fuerzas ya por el tercer baño del día, contra mi voluntad, pero en corchopan otra vez. A ver, esta tarde yo creo que va a haber tubos ya por fin, ya hicimos la misión del aéreo, falta la misión del tubo. Yo creo que esta tarde con marea baja lo puede dar. Bueno, segundo día con el corchopan. Al final, ayer, nuevo tercer baño. Se nos complicó el evento. Entró un viento infernal y no se podía surfear. Así que... Nada, hoy hay olitas. Ya he hecho el objetivo del aéreo. De hecho, me he hecho el mejor aéreo, el mejor superman de mi vida. Ya he sido en un corchopan. Así que hoy falta el objetivo del tubo, solo. A por ello. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, último vanito con el corchopa, la verdad que divertido, salió el tubo por fin, me ha salido milagro la verdad, a mitad de baño pensaba que ya lo daba por perdido, así que los dos objetivos de tubo y aéreo completados, muy contento con el resultado. Y nada, espero que os haya gustado el video, nos vemos en el siguiente.